Vamos a jugar con la skin de Tony ¿Será yo? ¿Qué pedo? Pero este skin se parece un poco a mí Guapo los dos Pero a Chamarra le queda un poquito fea Este va a ser el set que voy a llevar para esta skin La mochila de arena grande es el chanchito que arena grande tiene Otonía, no lo sé El pico que acaban de dar gratis Hoy es parte del LGBT La mochila también es parte del LGBT Esta es la primera skin no binaria Es la primera skin Gay J Por eso lo vamos a llevar porque representa el mes de Fortnite Porque estamos en tiempos del mes de Fortnite ¿Sabes qué es lo que me gusta de este pico? Mmm Es porque deja una X marcada Ya vas a ver No es que la deja marcada Que cuando ve vos picas La X, la X, la X Ahí va, cada pico la X Ahí va, esta de X, mira Este pico es especial porque tiene esta X Algo que No va a tener Otro pico Digo yo pues Porque fue no ahí es claro Mira Le va a uno, mira Lo voy a matar con Tony ¿Dónde vas? Con Tony no te metas Ya estás muerto Estás muerto Polera Muerta Mierda ¿Qué hago? Este se ve que viene con todo Me va a quitar mi corona Yo voy a ir a gacha Corre, corre ¡Huye, perra! ¡Huye, huye! ¡Huye! ¡Huye! ¿Dónde estás, por culera? ¡Huye, huye, pu**, vení! ¡Ay! ¡Me va a matar, me va a matar, me va a matar! ¡Perra! ¿Querías más, pendeja? Eso, Tony Báilale, báilale Esto es por ¡Por! Por llegarte a metir Y creérsela Grandiva Hola, yo soy Marvin Si te han gustado mis videos Te invito a que te suscribas A mi canal de YouTube Y que me sigas En todas mis redes sociales Suscríbete Dale like Y comenta Para que este video Llegue a más personas Gracias Gracias ¿Vale? ¿Vale? De todas mis redes sociales ¡Vale!